El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala invita al público en general a recorrer las 11 salas que lo conforman, en las que se muestran piezas artesanales representativas del Estado elaboradas a base de fibras naturales, cerámica, textiles y talla en madera. Como parte de la exposición de fibras naturales, se exhiben piezas de cestería, creadas con vara de huejote, palma de sotol, tule e itzle. Y en el espacio destinado a la cerámica se muestran piezas de talavera, barro bruñido y esgrafiado, así como barro vidriado. Mientras la sala destinada a la talla en madera está conformada por máscaras de huehues, juguetes, bastones de mando y rayados, el área de textiles, porza pares, vestimenta hecha con las técnicas de bordado, pepenado y náhuatl, además de una colección de rebozos. El museo también cuenta con una sala donde los visitantes pueden conocer el uso de la talavera a lo largo del tiempo, para la decoración de cocinas, casas y arquitectura, además de elementos religiosos y ornamentales. La sala dedicada al maguey muestra el uso de esta planta, desde su utilización para la elaboración e indumentaria, hasta la producción de pulque y la representación de una pulquería. El museo abre al público de martes a domingo de 9 a 17 horas. El acceso tiene un costo de 40 pesos con descuento del 50% para estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad. Los martes la entrada es gratuita. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.